... Comenzamos Zona Básquet con un extraordinario éxito del básquet femenino español. El Halcón Avenida de Salamanca se proclamó subcampeón de Europa en la Final Four de la Euroliga Femenina... ...que se jugó en el pabellón multiuso Sánchez Paraíso de la ciudad Charra. El equipo dirigido por José Ignacio Hernández disputaba por primera vez en su historia... ...una fase final continental. Un club que, fiel a sus principios, lleva años cuidando y mimando su prolífica cantera... ...y sacando el máximo provecho a una plantilla que temporada tras temporada ha ido superando objetivos... ...en las competiciones nacionales y en este curso ha dado el paso definitivo en Europa. Carlos Méndez es gerente del Club Charro. Somos un club que ya está sentado en la Liga Femenina, nos hemos ido incorporando poco a poco a Europa... ...y al final el trabajo de mucha gente y el esfuerzo de mucha gente ha tenido su recompensa. El vicepresidente del equipo salmantino y concejal de deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Jorge Recio... ...hablaba a Zona Básquet sobre la labor social y formativa que realiza el club... ...tomando como espejo los éxitos de la primera plantilla. Un apoyo institucional del Ayuntamiento por un proyecto bonito, también de educación de niñas, de cantera... ...que es muy importante y de no perder la cabeza, hacer las cosas con los pies... ...no perder la cabeza, hacer las cosas bien, tranquilamente, sabiendo hasta dónde puedes llegar... ...no crecer muy rápidamente. El cartel de la edición 2009 de la final a cuatro continental presentaba, además del club anfitrión... ...a los todopoderosos rusos del Esparta de Moscú y Ekaterinburgo y al Sopron de Hungría. Precisamente fue el equipo húngaro el rival de las españolas en la semifinal que se disputó el pasado viernes. El Sánchez Paraíso se quedó pequeño y 5.000 aficionados charros fueron testigos de la victoria... ...de la Alcona Avenida por 85-78, que conseguía así citarse con el mayor reto de su historia... ...al plantarse en el partido por el título de campeón de Europa. La otra semifinal, con protagonistas rusos, enfrentaba a las bicampeonas continentales, el Esparta de Moscú... ...y a otro grande de Europa, el Ekaterinburgo. El equipo moscovita, plagado de estrellas del baloncesto mundial como Lauren Jackson, Diana Taurasi, Sueber, entre otras... ...dejaba en la cuneta al Ekaterinburgo y presentaba su candidatura a elevar por tercer año consecutivo... ...la Copa de Campeonas de Europa. El domingo 5 de abril de 2009 tendrá un capítulo especial en el libro de oro del baloncesto femenino español. Alcona Avenida tenía la oportunidad de lograr el tercer título de Euroliga para España. El himno sonó tras la presentación de las jugadoras y el pabellón se tiñó de azul. Las peñas y aficionados del Club Charro formaron un mosaico en comunión con sus jugadoras... ...y el ambiente del recinto deportivo quería contribuir a lograr la gesta histórica. Los primeros compases del partido resultaron ilusionantes. Especialmente inspirada estuvo en los primeros minutos Gunta Vasco, quien anotó 8 de los primeros 10 puntos de la avenida. A las rusas les costó empezar a imponer su ritmo, hasta el punto de que las almantinas dominaban incluso bajo el aro. Así, Willingham tomó el relevo anotador para llegar al final del primer cuarto con un marcador de 21-22 para el Spartak. Fue al principio del segundo periodo cuando las rusas empezaron a imponer su estilo de juego... ...con una defensa presionante que forzaba muchos errores en el conjunto rival. Una portentosa actuación de Diana Taurasi fue letal para acabar con el sueño de la Halcón Avenida de dar la sorpresa en lograr la Euroliga Femenina. La norteamericana, elegida MVP de la final, rompió el partido con una exhibición anotadora que se cifró en 31 puntos. El último cuarto comenzó con 11 tantos de ventaja a favor de las rusas. Halcón seguía vivo, pero Taurasi desequilibró con sus canastas. Spartak se escapó y logró retener el título de Reinas de Europa. Para la Halcón Avenida quedaba el premio de haber realizado un digno papel en la final ante el mejor equipo del mundo... ...y por supuesto el éxito de haber llegado a su primera final de la Euroliga que con tanto mimo han organizado en Salamanca. El presidente de la PEP, José Luis Saez, entregó una placa a las peñas del equipo Charro... ...como agradecimiento a su incondicional apoyo al baloncesto femenino español. Hoy ha sido un éxito de todo, de lo que es un club, de lo que es una ciudad, de lo que es una afición... ...hoy ha sido para todos lo que nos gustaría siempre ver en un partido de baloncesto femenino. Ha habido espectáculos en todo momento y ha habido partidos, se ha luchado hasta el final... ...con lo cual yo creo que eso es para estar orgulloso. José Ignacio Hernández, entrenador de la Halcón Avenida y la base Silvia Domínguez... ...mostraban su satisfacción por el éxito obtenido con el subcampeonato continental. Son las mejores jugadoras del mundo y bueno, somos los campeones de los equipos que juegan con tan solo dos americanas, ¿no? Que es teóricamente la normativa que existe encima. Los rusos tienen un potencial increíble a nivel económico y bueno, en estos casos es muy difícil competir con ellos. Pero bueno, ser segundos de Europa para un club como el nuestro es un sueño... ...y creo que hemos dejado el pabellón del baloncesto femenino español muy alto. Pasaba lo que pasara, hoy había que celebrarlo. Lo hemos intentado, yo creo que lo bueno es la imagen que da el equipo de luchar hasta el último segundo... ...y bueno, estar a todos los balones, ¿no? Y bueno, que no puedo decir nada más, que estoy orgullosa del equipo, de la afición... ...de esta oportunidad que hemos tenido y que bueno, que para ganar una final hay que jugar muchas antes. Durante la noche del pasado viernes también se jugaron todos los partidos correspondientes... ...a la vigésimo séptima jornada de la DECO Leporo con estos resultados. Cáceres 69, Melilla 84, Alicante 100, Tenerife 70, Rosalía 76, Valladolid 79, La Palma 73, León 85... ...Vic 73, Burgo 69, Breogán 78, Gandía 67, Lleida 89, Illesca 76, La Laguna 79, Clínica Rincón 83... ...y los barrios 100, Mallorca 65. Lucenton Alicante alejó cualquier duda y demostró haber olvidado la dolorosa derrota de la semana pasada en Melilla... ...al conseguir una contundente victoria en su pista del centro de tecnificación alicantino... ...ante el Tenerife Rural, otro de los equipos que se mantiene en la pelea por el ascenso La Liga ACB. Fue tras el descanso cuando el equipo de Óscar Quintana golpeó con una fuerza brutal y sin límite a su rival. Hasta el tiempo de descanso se mantuvo un intenso cuerpo a cuerpo donde brilló el juego exterior de ambos conjuntos. Chemi Urtasun, el talentoso alero de Lucenton, estuvo soberbio al enchufar cuatro triples en el primer cuarto... ...y anotar 14 puntos en esos 10 minutos. Por el equipo tinerfeño que entrena Rafa Sanz, se apuntaron a la fiesta de lanzamiento exterior Hamilton e Iván Rodríguez... ...pero los locales consiguieron un parcial de 11-0 con la que se fueron al descanso con seis puntos de renta, 47-41. El vendaval alicantino alcanzó su máxima intensidad durante el tercer cuarto. Defensa, velocidad, acierto, poderío, diversión... ...se agotan los adjetivos para calificar la exhibición de Lucenton en esos 10 minutos memorables... ...que se retrataron en un parcial de 38-16. Tenerife Rural fue incapaz de recuperarse del golpe y el partido se cerró con un contundente 100-70... ...a la espera del vuelo del miércoles santo entre los líderes, CB Valladolid Alicante en pista fucelana. Oscar Quintana y Rafa Sanz hablaban del partido en la sala de prensa. Hemos vuelto a hacer fieles a nosotros mismos, a nuestro estilo, a volver a ser un equipo... ...a ser 12 jugadores integrados con una misma idea de juego, trabajando desde el primer cuarto... ...y hemos vuelto a ganar todos los cuartos, haciendo creo que un tercer cuarto extraordinario... ...tanto en ataque como en defensa. Se ha visto lo mejor de un equipo y lo peor de otro equipo. Entonces en el tercer cuarto nos han pasado por encima, producto de su intensidad máxima en defensa... ...y nosotros pues hemos acumulado un montón de pérdidas de balón, de malos tiros... ...y nos han acribillado por todos los sitios y ahí se ha roto el partido... ...y ellos son brillantes vencedores. Valladolid Alicante a la espera de su duelo el miércoles en tierras pucelanas... ...comparten liderato de la DECO Leporo con 20 victorias, una más que Melilla y a tres de distancia de Bereogán y Tenerife. Clínica Rincón suma 16 por 15 de Burgos y 14 del trío formado por León, Los Barrios y Cáceres. En la lucha por alcanzar la novena plaza, que da derecho a jugar las eliminatorias de acceso a la final a cuatro... ...se encuentran Lleida y La Laguna con 13 triunfos. En posiciones de descenso, Illescas y Rosalía con cinco partidos ganados. En San Fernando Cádiz se disputa desde el sábado una nueva edición del Campeonato de España Clash... ...de selecciones autonómicas en categorías minibásquet masculina y femenina. Las finales se disputarán el miércoles en el pabellón Bahía Sur de la localidad gaditana. El mismo recinto que albergará dentro de unos meses la preparación de las selecciones absolutas... ...para los próximos europeos de Letonia y Polonia. Hay que hacer un trabajo muy personal, hay que ir contando nuestro proyecto... ...y si hay que irse a Oceanía, se va a Oceanía, y si hay que irse a África, se va a África... ...y si hay que irse a Europa, se va a Europa. Es trabajárselo, trabajárselo. El voto para el que se lo trabaja.